Los requisitos es ser productor familiar registrado y activo en el Ministerio de Ganadería. Aquellos que ya lo son y estén en estas condiciones no van a tener problemas. Y aquellos que aún no se hayan registrado o no hayan actualizado su información tendrán que pasar por las oficinas que también van a poder acceder. El otro requisito importante es no tener deudas con los operativos anteriores, del 2009 y el 2011, donde distribuimos ración y aquellos que estén debiendo y quieran hacer un compromiso de pago también van a poder acceder a las raciones. ¿Cómo se va a hacer la distribución? ¿Va a ser a través de las gremiales, de las propias mesas de desarrollo? La distribución está planteada a través de las gremiales de productores. Por eso que estamos hoy acá para poder organizar junto a ellos ¿Cómo vamos a armar el operativo? ¿Qué ración es? La ración es una ración de destete para terneros de 18% de proteína y la ración para las vacas es una cáscara de soja peleteada. Le vamos a dar hasta 150 kilos de ración con 18% de proteína por los terneros que tenga el productor y por las vaquillonas de 1 a 2 años y le vamos a dar hasta 300 kilos de cáscara de soja para las vacas de cría teniendo en cuenta la carga que maneja el productor en el establecimiento. No le vamos a entregar más allá de la carga de una unidad ganadera por hectárea. ¿Y de cuándo va a ser esto? Estamos pensando... Hoy estamos terminando la compra. Estamos pensando que la primera semana de junio ya vamos a poder estar llegando con las raciones al departamento. También a partir de ayer quedó habilitado el pastoreo en la calle con la autorización de pastoreo en la calle en caminos vecinales haciendo una gestión ante el Ministerio de Ganadería porque una de las condiciones es que no tenga problemas sanitarios para poder salir a la calle y después en la jefatura con DICOSE y con esa autorización de pastoreo y con las condiciones que exige de cuidado de los animales y demás van a poder sacar el ganado pastoreo a la calle.